Ay, van a dar pa'l un paso. Vaya. Va, 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 va. Por eso le digo, está al revés. Es la espalda. No, no, ven, que no me quede la silla, aquí, ven. Es como una mentira volada. No se ha metido. No se ha metido. Ustedes van a dar cuenta de que van a poner un cicho bajo. Esta. Ándale. le va a quedar aquí el tutorial para cuando se le olvide con estas piezas puedes hacer una agadilla para que no se lo soque mucho ahí va hirviendo ustedes cuando la vayan usando aquí viene que ha matado ya como 200 por todo 1 noche? no, es lo mas, unas 25 no es nada pero ya pues para no comprar 90 garrillos la vez pasada en el embalse como en 2 horas el que? y lapias ahí viene el sanchico una vez y decime lo que dijo el guillito estaba bueno si ya decías estás loco de que se habla las escuelas se salían así pero que es lo que vi ahora espere hay que colgar el recate ya estamos aquí en la zona de los amates aquí es un pool aquí en san isidro labrador me parece que todavía es vamos a hacer un sopón de gallinas aquí vienen tres gallinas tres gallinitas indias pues para hacer un mega sopón ahí vienen las verduras frescas de todo un poco como siempre les digo en los mercados salvadoreños este tomate, chile de todo, todos los ingredientes frescos si, estaba hondo con la viva señor Chet yo Modesto lo veo como todo ahuevado que gateó ayer Modesto lo que pasa es que está la par de él por eso quizás piensas que sabe que le va a decir solo porque lo mire grande no lo va a colgar aquí la tengo no te cambias eso le cuelga la picha de ahí no agarra más el lazo ha chotado pero los que agarran los bailes aquí va a culear así es como agarra si yo sin guantes no puedo tirar hasta chibona que esto para ponerla donde uno quiere tiene que quedar así no me quito, yo ya vi no, no, no hay problema ah son 12 años en este negocio si pero este cuesta bolita cuesta a veces cuesta a veces si va tener el pulso si y ese es el cordón de la suerte que lo vamos a trabando y ya ver a Modesto pero para que le haga más fácil cuando le toque tirarla y la tire más alta solo pasa una aquí y le agarra encima le pega una mesida dos y la suelta arriba pero usted tiene que hacer así como se llama abacate o no usted tiene fuerzas para elevar piedras tira bien alto como son las cosas hasta se inventaron esa chuspita con arena para poder tirar y que? plomo plomo o sea es algo sólido lo que esta adentro si esta pesado es plomo son 16 onzas o sea que duele un telegazo eso en la cabeza yo creí que arena era la que tenia y no dolía plomo bueno para romper las ramitas va va vaya ahí mire ya pone usted lo que es para jalar el otro extremo plantoso se va a ver william colgado así lo que se le tiene que quedar lo que se le tiene que quedar allá barriado para subir a ver si le tiene que quedar porque si tiene que quitar el lazo lo voy a grabar bien para que le quede si tiene que quitar el lazo allá y amarrarse de otro lado tiene que acordarse para hacerlo allá ahora ahora esto va aquí mire yo le dije al loco a él no es arrastrado lo que ha tenido nunca como es el sapo de ahí no este es el nodo que tiene que aprender este es el nodo que tiene que aprender aquí esto se lo puede quitar uno para que se le haga más fácil que no lleve esto aquí solo le echa cuatro vueltas dos tres cuatro de ahí lo pasa por atrás de este por atrás de ahí y lo mete en medio agarrando dos aquí aquí falta una si falta una vuelta es como cuando uno no lo tiene puesto esto es a veces el leo si como como le dije esto así como se ve en los brazos suyos de largo así lo puede hacer para el jalón dos tres si ma y eso si no me lo digas le dije yo cuatro da la vuelta por ahí y la mete la agarra ahí la afloja un poquito agarra dos no 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 le dije un nudo aquí para que no se le vaya a sacar que no se vaya a salir ahora usted jala esta está la que viene de allá y después cuáles y eso Esperen, esperen. Tiene que hacerlo fuerte. De ahí se la va jalando para arriba. Tiene que culear. ¿Culear? No, no, déjese ir para arriba. Ahí culee. Los pies tienen que agarrar impulso así. ¿Así para arriba? Si. ¿Brinque? No voy a levantar. ¿Cómo no? Ahí no lo agarre. No solo es este. Ahí sí. Pero culee, para que el jalón sea más grande. ¿Cómo crees que Willy no puede culear? ¿Cómo? Vaya que lo estás dando claro. Ya. Ahí lo estoy poniendo un poco más difícil. No, pero ya le vaya costumbre. De allí sale mejor cuando uno lleva los pies allí. Ajá, dale. El palo. ¿Y luego para bajar? Agarre el lazo de abajo, el de allí no se agarre. Oye, jale ese. Dejese venir sin miedo. Suéltelo. No. O sea que en ningún momento tiene que soltar esa línea de abajo. Esa. Esa le sirve. Si la suelta. Ya cuando haya terminado. No, es zafa. No va para abajo uno. Es que ahí tienes que culear Willy. Digamos, aquí sirve. No, tienes que culear. Tira el pie para arriba. Y pega el culazo. Dele a usted y después lo voy a hacer yo para ver cómo es. Vamos a ver la técnica de la culeada con José Enrique. Jajaja. Jajaja. Este es lo que le da vuelta. Ah, se levanta y se da vuelta. Ahí está entonces cabal. Y aquí que uno por si hay un accidente de lazo en el buche lo amarra uno. Si, igual a la caldea es como digo para arriba. Si. O cualquier cosa. No, este. Nomás como le digo esto es bien seguro. Si, así como se mira que va ahí. Si, porque se puede hasta descansar uno bien. Y para que William sea fundido así en un ratito. Yo no me levanto. Vamos a... Bueno, así es costumbre. Los chiles somos los... No ponga música. Música no. Ahorita no ponga música. Estamos vacunados con la grabación. Quiero ver. Ya van a ver. Miren. Ya van a ver. Vamos a ver cómo es el culiado. La técnica del culiado. Estamos grabando ahorita. Jajaja. Este es para que William nos vaya a matar. Este. Vamos echando los palos. No. Y pues como yo le digo a William. Que al menos el video le queda para repasarlo. Si se le olvida algo. Porque imagino que ustedes le dan capacitaciones allá. Antes de meterse. Si. Aquí usted... Esta cosa lo hace según su brazo. Ajá. Yo creo que esa ya me quedó. Cuatro vueltas. Una. Dos. Esta de arriba. Tres. Cuatro. Ahora se gira aquí. Por bajo. Ahora va por bajo. Por bajo. Opa. Está muy corto. Está muy corto. Tiene que estar para el otro lado. Tiene que estar para el otro lado. Tiene que estar para el otro lado. Si queda para el lado, es fácil. Yo solo lo metí uno. Se fijan que la que tiene que agarrar es esta. La recta. Con la que va a dejar para arriba. De ahí a aquí, a los medios. Ahora hay que hacer el nudo. Aquí hay que hacer el nudo. Para que no se vaya a salir. De ahí es. Ya que esta templado, usted tiene que usar los pies. Ojo, la técnica del culiago. Tiene que usar los pies. Claro que va a agarrar este para jalar. De ahí viene. Se agarra el pulso otra vez. Para arriba. O sea que tiene que hacer las dos manos. Por eso tiene que. Los pies los baja. Los levanta. Se fija de que. O sea. Mira el impulso que agarra. Se jala. Con una mano no suelta. Y sube el nudo. Si. También los puede llevar. Los dos abajo. Ya. 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 Así está fácil. Se ve. Jajaja. Eh. Vaya para ir a apiar mango. Así lo vamos a ir. Ey Nespaja. Para la mangueada está chivo. Ya cuando llega así. Ya es fácil. Sí. Si. Pero pero estábamos de esto. No. Modesto anda de malas ahorita. Un traguito. Y aquí después te va sin miedo. Un traguito. No. Yo creo que anda de malas. Porque le trae recuerdos a este cerro. Después te va sin miedo. Para bajar. A ver aquí. Y yo estoy viendo para arriba. Es para la tostada y me cae la rama encima. Ahí es fácil. Se suelta. Está fácil entonces. Vamos a ver ahora. La técnica de la cuñadera. No lo suelte. No lo suelte así. Que lo haga él. A ver si puede hacer el nudo ya. Pues. A ver si suelte. Que se suba primero. Dale pues. Vamos a ver si lo logra esta vez ya la segunda Willy. Es que me duele la pierna. Ah. Ahorita anda lesionado el caballo. Jaja. 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 A ver una procedura ahí. Es yuca. Si. Unos que está más pesadito. Es peor todavía. Jaja. 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 Ahí está. Miren Modesto. Jaja. Jaja. vamos a ver y quien que está tomando que tufaguaro me llegó tufaguaro no se han echado un trago todavía para abajo no lo suelte hasta que se abro no, no, esas no estas para que son? esta es para amarrarse con aquella tiene sentido para pasar el paro para apuntar el motosierro entonces para así quedé trabado así, ahí está baja el pie y agarra impulso ahí está, pero ya le va llando ya, pues para subirse es lo que es descanse, suelte el lazo suéltelo tire las patas para arriba quede como que es mono en el lazo no es cholla ay que risa le da no, hay que hacer trabado solo el voladito ahí caiga de lomo William no, está chido pero ya le lleve es que para los que no lo saben William está en los árboles eso, ay, eso le dijo al chavo ajá, ahí va ahora ya le va llando ya aprendió a culiar mira mandrilo mandrilo le dice diablo, mandrilo le dice ahí está ahí en la casa puede practicar sí, en vez unos días practicando ya, se como es que este es facilito ahí lo vamos no sé por qué pensé que déjame la rama y deténgase porque no suéltelo 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 de un solo ¿cuál es este? no, cuando viene para abajo se suelta para que se detenga hoy tiene que hacer el nudo ahí está chivo el nudo está chido es que ese solo es para subir para bajar no baja y otra vez mandrilo le trabajaron mandrilo, Ana no, papi papi, no le va a bajar ahorita que vieron las cristianas mi amor que cristiana pruebe el con el nudo que es el nudo de su vida más largo, más largo sí ahí, por ahí ya van de las cariñosas o sea que le dan capacitación me imagino para que aprendan bien las técnicas a ustedes los nudos los nudos los nudos que es uno que tiene cuatro sáquenlo entre los cuatro uno, tres, cuatro sí por debajo de ese por atrás 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 de este ¿qué es con este? aquí este tiene que dejar lo que se piensa de ahí solo lo mete en dos en uno dos y solo lo acomoda nomás pero aquí le hizo más vueltas no le dije las cuatro tiene más que ver si va ahora agarra el nudo para que no le suelte no se suelte nomás pero pero este tipo de lazo no jode las manos tanto suelte el lazo a que no lo tiemple aquí lo tiemple hasta las vacas están mirando de hermoso bueno ahí sí ya ahí lo practica bien revisa el nudo no se lo hace como es se va a chollar sí se va a venir para abajo eso es lo que más tiene que practicar el nudo el nudo ver que le quede bien porque el nudo este es el que a uno es la vida tenemos público las vacas aplastan hombre si pude no estaba estaba meando emocionada la vaca solo son cuatro me dijo los patos nomás a la vieja que nos la dejamos a la mujer si no la dejamos no la acuerde darle las cuatro vueltas agarrar este y meterle un medio deo 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 ¿Cuál es?